Sí, bueno, como bien comentabas vos, es un poco complicado estar trabajando en estos momentos. Si bien, bueno, nos manejamos con los chicos por la aplicación de Zoom, hacemos llamadas por ahí, estamos en contacto y bueno, vamos pasando planes de entrenamiento mensuales, quincenales, depende cómo se va extendiendo la cuarentena. Exactamente, es una situación muy particular también por el hecho de que no se puede trabajar más que a corto plazo, porque todo depende de cómo se vaya ampliando la cuarentena, esperando que más temprano que tarde se pueda volver a los entrenamientos en campo. Sí, eso sería lo ideal, volver lo antes posible, por lo menos hacer trabajos individuales, ya sea de parte aeróbica más que nada, que por ahí es lo que más estaríamos necesitando en este momento, ya que durante todo este lapso de cuarentena hemos estado trabajando fuerza, coordinación, y por ahí nos estaría faltando un poco más la resistencia, ya que por espacios por ahí no la podemos trabajar. Trabajamos un poco de resistencia intermitente, pero en espacios reducidos, por ahí nos faltaría de larga distancia. Pero bueno, eso es lo que se nos presenta el panorama hoy en día, los chicos responden a los trabajos, entrenan, así que bueno, creo que vamos a andar medianamente en condiciones. Claro, y también esta situación también depende mucho también de cómo los jugadores, justamente de Argentina, no tienen todos el mismo espacio físico para poder entrenar, eso también trae ciertas complicaciones. Sí, sí, ese es el problema que tenemos, o sea, algunos tienen un patio grande, otros no, entonces bueno, por ahí, si bien se pasan trabajos para el grupo entero, por ahí se va individualizando en base a las posibilidades que cada uno tiene para entrenar. Pero tratamos de cumplir con las necesidades de cada uno y tratar de mantener todo lo que habíamos desarrollado en la pretemporada para que cuando nos toque volver a entrenar juntos sea lo menos doloroso posible, porque ya hicieron una pretemporada, no creo que quieran hacer dos en un año. Claro, exactamente. Matías, justamente a los preparadores físicos por ahí les preguntamos, porque son quienes más tienen respaldo para poder responder justamente esa inquietud, ¿cuánto tiempo les va a demandar cuando se pueda volver a entrenar en forma normal? ¿Cuánto tiempo crees que les va a demandar poder volverse a punto físicamente para cuando tengan que volver a jugar no sufrir las consecuencias de todo este parate? Sí, ya hicimos una pretemporada, por ahí es una pregunta que creo que más que el tiempo que nosotros digamos los profes que nos va a llevar para el inicio, para retomar sería el fútbol formal, creo que va a venir más por el lado del tiempo que nos den desde la liga para el inicio. Si ellos nos dicen en 15 días hay que jugar, nosotros vamos a tener que tratar de ponernos en condiciones en 15 días para jugar. Creo que no sería la idea del 15 días, lo más correcto tendríamos que hablar de un mes para mí, como para empezar a jugar, porque no solo es la parte física, sino también la parte futbolística. Hoy por hoy físicamente los chicos vienen entrenando por ahí con actividades diferentes a lo que es un entrenamiento normal de una semana, pero no vienen desarrollando parte futbolística. Y por ahí eso creo que va a ser lo que más nos va a costar más que la parte física, porque la física viene desarrollándose y se vienen haciendo trabajos. O sea que sería más que nada una apuesta a punto, siempre y cuando hablando de que todos los jugadores estén cumpliendo la planificación como se viene haciendo. De lo contrario, el tiempo para el inicio del torneo sería un poco más extenso. Pero bueno, ahí ya, como te decía al principio, no depende de nosotros, sino depende también un poco de los tiempos que fije la liga para el inicio. Exactamente. Y en esta situación por ahí, donde los tiempos, por ahí hay un cierto manoseo en cuanto a los tiempos, que por ahí pueden ser más breves de lo indicado, ¿puede haber algún riesgo de lesión? Y sí, siempre corren riesgos de lesiones. Es un deporte de contacto y siempre pasa que ante una buena pretemporada también no quita la posibilidad de que en la primera fecha se lesione un jugador. O sea que el tema de la lesión es algo que se da por situación de juego. Nosotros como profe hacemos actividades preventivas y desarrollamos diferentes capacidades para tratar de que el jugador tenga la menor cantidad de lesiones posible en el año, lo cual no garantiza que en la primera fecha vos puedas tener un lesionado, como que recién tengas un lesionado en la décima. Hay acciones del juego que uno no las puede manejar y que se dan en el partido. Son situaciones límite a las que se pone el jugador que por ahí llevan a las lesiones. Mati, también te pregunto, en este tiempo donde no pueden estar encima de los jugadores, me imagino que también venían manteniendo un plan nutricional, me imagino que también se busca que se mantenga eso para que el impacto del parate digamos no sea demasiado. Sí, sí. Bueno, nosotros con lo que es, con los chicos, les hemos pasado un plan nutricional, un plan de entrenamiento de parte física y bueno, lo que es el cuerpo técnico, con las charlas por Zoom y eso, venimos incorporando algo de parte táctica, técnica, hablando, dialogando, más que haciendo porque no podemos, pero bueno, por ahí algún video o algo de eso. Pero estamos tratando de cumplir de todos los aspectos para que la vuelta a ellos les cueste lo menos posible. Tratamos de ponerles las herramientas todas a ellos y bueno, para que todo esto salga de la mejor manera posible. Claro, tratando también de ir un poco para atrás, para no centrarnos únicamente en el parate, ustedes habían hecho una pretemporada muy buena, contanos cómo, qué balance habían hecho de cómo había sido la pretemporada. Sí, habíamos hecho una linda pretemporada, estábamos jugando el torneo Lagunero, justo lo habíamos terminado el martes y después del sábado íbamos al inicio del torneo y bueno, la pretemporada había sido muy buena, habíamos tenido poder jugar a una buena intensidad en un tiempo prolongado, nos llevó a jugar a la final del torneo Lagunero que desarrollamos en pretemporada, enfrentamos a Unión de Santa Fe, a la reserva Unión de Santa Fe, la mayoría de esos jugadores había jugado en la semana previa con Vélez, o sea que era un equipo muy competitivo y bueno, creo que estuvimos a la altura de ellos en el juego y en el resultado, porque perdimos por penales nada más, o sea que creo que estábamos en óptimas condiciones como para iniciar el torneo de la Liga, pero bueno, esta situación nos dejó a todos con la intriga, sería. Claro, y a diferencia de pretemporadas anteriores, habían justamente, como mencionás, disputado el tiburón Lagunero, llegaban con carga de partidos y ya listos para poder debutar, o sea, no es una cuestión de que el primer partido iba a ser el de la Liga, sino que ya tenían una carga de partidos interesante encima. Sí, sí, este año se jugó el torneo Lagunero, fueron los únicos amistosos que jugamos, después se hizo unos amistosos con Fran, pero bueno, este año se optó por ese torneo, otras veces hemos realizado varios amistosos en pretemporada, así que creo que en todas las pretemporadas hemos cumplido con llegar al torneo con una cierta cantidad de partidos y un buen rodaje previo en cuanto a lo futbolístico. Así que, bueno, creería que, o sea, varias pretemporadas vienen haciendo de la misma manera, con la diferencia que este año, bueno, decidimos jugar el torneo Lagunero. Claro. Mati, ¿cuántos años nos hace que estás en Argentina? Hace ya dos años y medio, estaríamos arrancando el tercer año ahora, el tercer año y medio. Bien, y me imagino que para vos es todo un desafío esto de tener que también trabajar en esta situación tan particular a nivel internacional, diría yo. Sí, sí, es una situación que nos pone a prueba a todos, te diría, porque uno arma, planifica, le pasa los trabajos y después está en la casa diciendo, estarán haciendo, estarán entrenando, yo les mando, ¿viste? Ustedes están haciendo, me mandan fotos, videos, pero bueno, a uno siempre le queda la intriga, ¿viste? Si se estarán cumpliendo bien con la planificación. Pero sí, es una situación que te deja ahí al límite, podríamos decir. Exactamente, exactamente. Bueno, esperemos que, como decía antes, más temprano que tarde se pueda resolver esta situación del coronavirus y que, bueno, que podamos hacer la próxima nota quizás en la cancha, que es lo ideal y que es lo que nos gusta a todos. Sí, sí, esperemos que así sea, que ya este periodo sea más breve que el anterior y pronto podamos volver a entrenar en grupo y, bueno, a las competencias. Claro, ¿ves factible por ahí la posibilidad de que los entrenamientos sean, por ahí, paulatinos y que en una primera instancia puedan entrenar en grupos o es algo quizás que lo dejamos para los equipos más profesionales o de nivel internacional? Sí, eso no depende por ahí de nosotros, sino de las cosas que se vayan habilitando, ¿viste? Si se surge la posibilidad de tener que entrenar por grupo, entrenaremos por grupo para en un futuro entrenar con el grupo entero o si no tendremos que esperar a que vaya directamente a entrenar el grupo entero. Yo creo que cuando ya habiliten la utilización de espacios públicos para hacer actividad física a la sociedad, por ahí se puede dar un periodo de entrenamiento individual, pero bueno, no grupal, o en pequeños grupos chiquitos. Pero bueno, esto hay que ver qué se va habilitando el gobierno y qué se puede ir.